Música Continuamos en Paso a Paso. Este martes en la República Dominicana se conmemora el 174 aniversario de la proclamación de la República con el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella y Abelino García tiene una historia que cuenta detalles de la efeméride. La patria tiene motivos para celebrar durante la semana que inicia hoy. Dos acontecimientos así lo justifican. Este domingo se conmemora el 202 aniversario del natalicio de Matías Ramón Mella Castillo, uno de los padres fundadores de la República. A Mella correspondió la honra de disparar el célebre trabucazo la noche del 27 de febrero de 1844, con el cual se anunciaba el nacimiento del Estado-Nación, que llevaría por nombre República Dominicana, según lo establecía el juramento trinitario, que había sido acordado la honrosa tarde del 16 de julio de 1838, cuando quedó constituida la sociedad secreta la Trinitaria. Lo mismo que los demás trinitarios, Matías Ramón Mella Castillo debió sufrir acechanzas, persecuciones, y vivir expuesto a la voluntad del troglodismo del accionar de los que traicionaron el ideal febrerista. El otro gran acontecimiento que se conmemora esta independencia nacional o nacimiento de la República Dominicana. Cabe recordar que desde su descubrimiento en diciembre de 1492, lo que siglos después se convertiría en el Estado que es hoy, debió soportar los ultrajes de España, Inglaterra, Francia, y desde 1822 hasta 1844, las humillaciones de Haití que ocupó esta parte de la isla, bajo el pretexto de que así lo establecía el Tratado de Basilea firmado entre España y Francia, en 1795. Con el argumento de que la isla de Santo Domingo es una e indivisible, y que lo que era de Francia entonces pasaba a ser pertenencia haitiana, el régimen de Yampuebo ayer ocupó en enero de 1822, lo que para la época se denominaba Santo Domingo Español, imponiendo no solo el peso jurídico y militar, sino queriendo borrar todos aquellos elementos que durante siglos venían dando perfil a una nación nueva o distinta. En ese ambiente de ocupación crecieron Juan Pablo Duarte Díez, Matías Ramón Mella Castillo, Francisco de los Rosarios Sánchez, y los demás patriotas que luego formarían la Trinitaria, estructura político-patriótica que permitiría alcanzar el más noble ideal que puede trazarse una o varias personas, la creación de una nación. Fue así como la noche del 27 de febrero, tras muchas persecuciones y exilios, finalmente se materializó el sueño de los trinitarios de construir una nación libre, soberana e independiente, a la que se le dio el nombre con el cual conocemos nuestro Estado-Nación, República Dominicana. Al celebrarse el cumpleaños 174 del nacimiento de la República, hay que hacerlo con reconocimiento y gratitud hacia los trinitarios y hacia todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia se han esforzado por mantener vigentes los principios de soberanía, independencia y libertad, proclamados por los padres fundadores, y prometerles, como rezan los versos de nuestro bello himno nacional, que Quisqueya podrá ser destruida, pero sierva ni esclava jamás. La semana que finaliza, el presidente Medina encabezó dos importantes obras de infraestructuras que beneficia a amplios conglomerados de personas en las provincias de Santiago y Asua, mientras que el ministro de Obras Públicas dejó en servicio el puente de Atodamas, en San Cristóbal. El ministro Gonzalo Castillo, al pronunciar el discurso central en el acto, destacó que la entrega del proyecto Parque Central de Santiago y su puesta en operación constituye un fehaciente demostración del compromiso del presidente Medina de luchar cada día por un país mejor. Vamos a escuchar las palabras del ministro Gonzalo Castillo. Entrega de este proyecto Parque Central de Santiago y su puesta en operación constituye una fehaciente demostración del compromiso de nuestro presidente de luchar cada día por un mejor país. Juan Francisco Herrera tiene una historia que cuenta detalle de la venta de unos terrenos del pelotero de Grandes Ligas, José Canón. Más bien en Nelson Mateo, veamos. Nelson Mateo. El director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar ofreció los detalles del encuentro que sostuvo la pasada semana con el pelotero de los marineros de Seattle, Robinson Canón. Estamos hablando de más de 10.000 tareas de tierra. Confirmó que el deportista se quejó porque durante la gestión de José Joaquín Domínguez le vendieron 10.000 tareas que ya tenían otro dueño. El funcionario dijo que el pelotero pagó por esos terrenos de evocación cañera en San Pedro de Macorís la suma de 50 millones de pesos. Entonces ellos han pagado una cantidad superior a los 50 millones de pesos y por lo tanto es una deuda comprometida. O sea, son compradores de buena fe, hay procesos legales que hay que cumplir antes de ello para no causar un problema mayor. El gobierno a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA y con un financiamiento de 14 millones de pesos apoya el desarrollo de tecnificación y modernización de la producción pesqueras en la pareja Copellito en la provincia María Trinidad Sánchez. Ahí estuvo el director del IAD y también estuvo el director del FEDA. El gobierno también a través de los comedores económicos también ha inaugurado los trabajos de dos nuevos comedores productores de alimentos. Uno en el Batay 6, en Bauruco, y otro en la provincia Independencia. Como no, Nicolás Calderón, fajado ahí. Con la presencia de personalidades ligadas al ámbito judicial, empresarial y gubernamental fue inaugurada la moderna oficina de abogados, consultores, Moya y asociados, la cual cuenta con más de 10 años brindando sus prestigiosos servicios jurídicos, lo que la ha destacado en la representación de instituciones financieras. Estará a cargo de Eduard Moya, fundador de la firma. Bueno, felicidades. Así terminamos. Agradecemos a ustedes, como siempre, su atención y los invitamos y las invitamos para que estén con nosotros en la próxima entrega de Paso a Paso. Como no, Dios le bendiga. Pásenla bien y hasta el próximo domingo. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!